Hola, hola, pues aquí venimos a ver aquí el cerro de Paso Ancho Miren estos borregos Vienen desde el Potrero Campichirán Está muy lejísimo Y ahora que empieza a llover Está llegando ya al arroyo Pero por ahorita nada más está llegando esta Esperemos que más adelante Pues llegue más No sé si se acuerdan de unos videos Que les he subido de aquí también Que pues estaba seca Totalmente seca Y miren ahora con agüita Y allá estaba bien seco Y ahorita ya tiene hasta agüita Bueno, voy a seguir para adelante Para enseñarles un poco más A ver qué tanto ha llegado Porque donde yo vivo Ya llegó así tantito Un rasadito tantito así Pero esperemos que un día llegue más Ya está Hasta aquí hay Son sapitos Muchos sapitos Sí son sapos creo Pero es que sí son sapitos Ahí Bueno, voy a mostrarles de acá De este lado Porque es donde Estaba seco O sea, estaba bien seco todo Pero miren Ya de que empezó a llover Ya tenemos días Que empezó a llover Y pues nos está llegando La rollo con poca agua Pero pues Con esa ya tenemos Es bienvenida Al agua que venga Miren pues Si va corriendo ya hartita Pero yo me quiero fijar De aquel lado Porque de aquel lado Me acuerdo que estaba Bien seco Pero estaba con un pozo Estaba con un pozo Y pues quiero fijarme Si ese pozo está hondo Se hizo seco No sé Vamos a ver Uy, me ando cayendo Voy a meterme por aquí Déjame Me da esto tantito el pantalón Ay, pero está De allá es donde está Más hondito Voy a ver Mejor voy a ver por acá Es que Ya hay zapitos Miren Miren de acá Uy Aquí está un zapito Uy Ahí está un zapito Ya lo maté Ah no No está muerto Y acá está otro Están chiquititos Aquí ya está Dinero Que hay oro allí Adentro Ahí están las antenas Del internet Y el canal sigue Hasta adelante Este es el tubo Del agua potable Lo tienen abierto Porque lo están arreglando Por acá hay casas Y allá donde se miran Aquellas láminas Allá Por allá Es Es flores Es otro ranchito Está muy bonito Por acá Aquí hay muchas casas Aquí hay muchas Muchas casas Aquí está esta Y esta Está de acá De arriba Por ahí se mira Y construyendo Todo Casas Y Por allá Por allá Por allá Por ese callejón Hay más casas Para abajo Allá se encuentran Unos Chivos Y borregos Uy Me andaba cayendo Mira Nomás lo mocharon Nomás lo mocharon Nomás lo mocharon Mucho sacate Aquí Este ¿Qué planta Este? Este es el carabate 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 Y acá Se encuentran Los borreguitos Bueno Aquí quedó Es puro borrego Ay Se espantó Mucho borreguito Y allá Están apartados Otros Y todo No Es que está abierto Y se salen Todos Estos Aquí están Unos cuches Aquí son cuches Y puercos También les dicen Bueno Pues si les gustó Este video Comenten Denle like Y suscríbanse No se olviden De darle like Comenten Que se suscriban Al canal Al canal Del rancho a uso Bye Aquí mostrándoles Estas tierras Que están ya Barbechadas Para sembrar Para sembrar Y pues que salga El maíz O el torbo Y así Esto Lo están haciendo Ahorita Por la lluvia Que está lloviendo Y pues No toca venir Con mangueras Y regar Sino que la lluvia Misma la riega Si pueden ver Todo eso verde Que está por allá Es por las lluvias Y aquí se juntó Este charcotote Por la lluvia A la vuelta Entonces no vamos A ir derecho Hasta allá Aquí se miran Altas mojarritas No sé si las alcancen A ver Pero están Altas mojarritas Chiquititas No vamos Por allá Yo quisiera Meterme A agarrar Una de esas Si puedo Pero Me da el ojero Porque está muy cochino Me está cochino Al agua Bueno Vamos A pedirle Me pongo que Que hoy Es un día De esa Música Bueno Pues también Hoy es el 29 29 de noviembre No De julio Julio 29 de junio Que es el día Del San Pedro Hoy Empiezan Muchas aguas Hoy Hoy pues es cuando Vienen juegos Y así Y toda la cosa Y se van Al parque A divertirse Ahí tiene una chiva Comiendo De lo verde Que está Ya está feliz Bueno Pues ahorita Les sigo mostrando La costa arriba Y pues esta es la escuela Que la están arreglando Más Esta es la secundaria La fachadita Ahí está Todo esto Ya están los salones Los baños Y todo Aquí le están haciendo eso No lo tenían Hasta ahora Se lo están haciendo Aquí hicieron el puente Para pasar Hacia la escuela Porque abajo Está un canal Pero no tiene agua Ah Mira me voy a agarrar A esta chupita A esta chupita Aquí está Esta es la Secundaria Está bueno Para cuando llueva Hay que ver Aquí en la sombra Y ya la están arreglando O sea Por ahí enfrente La cancha Bueno voy a Bueno Me voy a meter Para mostrarles Bueno pues aquí Vamos a empezar Con este Caminito Que los lleva Hasta la escuela La cancha Pues ya la arreglaron Más Porque no tenía Esta Pues ya la arreglaron Y aquí están Estos botes Plantitas Para las alacranes Que estas son Nomás Para las alacranes Y acá está Un salón Que no sé Qué Y Mucha plantita Este es el baño Y acá está Otro salón Bueno este Sí también Este salón Bueno aquí va Mi hermana creo Y creo Acá hay otro salón De acá no me había dado cuenta A ver Sí acá está Otro salón Este es el salón Se lo alcanzan A ver Voy para acá Porque se escucha El carro del maestro Y como Están aquí Porque aquí Están agregando Eso Miren acá Pues aquí seguimos Con el video Pues nos tuvimos Que venir Hasta donde vivimos En las pilas Viene esta señora Con un leño en la mano Un palo Vaya para su casa Viene Viene ¿No va a caminar? ¿No? ¿No? Este es el kinder Es el kinder En la masquita No se mira Por ese palo Es un salón Y ya está el otro Aquí venimos Ya derecho Del kinder Y por allá Se encuentra La capilla Porque La sierra Porque se meten Unos rogaditos Este es la capilla Yo en las señoras En la moto Esta es la entrada De la capilla No puedo meterme Está cerrado Esta es la capilla De las pilas Aquí por este lado Ahí se encuentra Como los hayamos Por aquí vamos a subir Esta costa arriba Un poco Y aquí están Unos limones Quiero mostrarles Porque está muy verde Ahora que ha llovido Queremos Queremos mostrarles Hoy que ha estado lloviendo Porque está muy verde Está más bonito cuando llueve Bueno Bueno Pues ya les iba mostrando Y aquí está Y aquí está